Romaritara y su grupo pintado Ella mejor sin mi No quiero que regreses La duda es moral Y la pago con creces Ella mejor sin mi Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy La mujer que tú quieres Mi problema Es bello y son amores Te irá mejor sin mi Y definitivamente te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi Y encuentra un amor bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajena Te irá mejor sin mi Te espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin venas Pero es mejor sin venas Yo no soy La mujer que tú quieres Mi problema Es bello y son amores Te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi Pintado 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 Gracias.